hola amigos cómo están espero que estén muy bien hoy día vamos a dibujar a vegeta mega instinto le vamos a poner un poco de color a mi dibujo espero les guste les dejo aquí con el dibujo muchas gracias tú Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchas gracias. Nos veremos en el próximo dibujo. Adiós.